¡Ahora sí, Margarita! Lo vamos a lograr. ¿Estás lista? Sí. ¡Fuego! 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 ¿Qué pasó? ¡Mamá, ¿estás bien? Sí, lo que pasa es que su madre otra vez activó el microondas y lo malogró. ¿No toques? ¿Estás bien? Déjame ver. Nunca le pasa nada a la bruja esta. Cuidadito, esto es un plan tuyo, ¿eh? Sabes bien, este vestorio tiene sus días juntados. Yo me voy a quedar con todo esto. Bueno, tú puedes seguir haciendo los servicios. Incluso otros servicios más. Sí. No, no, no. ¡Ahora sí! Tranquila señora, si que yo la voy a proteger, no se preocupe, ahora tengo que pensar que voy a hacer. Ya sé, la voy a alejar para que él no la encuentre. ¡Ey! ¿Qué crees que haces estúpido? ¡Mi amor! Mira, estúpido, métete a la casa o quieres que también te toque a ti. Mira, a ti te voy a decir una cosa. Mi suegrita se va, poco a poco, pero se va, porque ya me tiene harto, ya no soporto un día más con ella y no hay nada que tú puedes hacer para ayudarla. Ella se va a espumar en nuestra cara y nosotros la vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Ahora métase a la casa a las dos. ¡Vamos! Ahora sí te vas a morir. ¡Bruja! 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 Hola dormilonas, les preparé el desayuno a mi suegra para que vean que no hay rencoras. ¡Ay, mi amor, tan lindo! ¿Sabes qué? Voy a lavarte los dientes. Hija de esta bruja, tenías que ser. Sí, mi amor, tuve razón. Voy a ir a lavar muy lindo. Y tú, ve y traes las medicinas de este busto. ¡Muévete para hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que miras! ¡Que miras! Ahora sí me la vas a pagar todas. Te preparé tu jugo favorito. Toma. Toma. Ah, ¿no quieres? Ok. Tranquila. Estoy seguro que esto sí te va a encantar. Este avioncito se va a caer. Y tu boquita la va a romper Y yo con todo lo tuyo me quedaré Vieja de Dios Ya me tienes hasta la madre No se tirin tirin Te vas a comer esto, ¿ok? Abre la boca Abre la boca Que abras Come, 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 abre la boca Mi amor Mi amor Mi amor, ya me lavé los dientes Por lo menos, eh, te estaba dando La comida de tu mamá Ay, mi amor Mi mamá movió la mano ¿Qué te pasa, Irruti? Mi mamá movió la mano Mi mamá movió la mano Michelle, mi mamá movió la mano Yo creo que Lo que está haciendo el señor Luis No está bien Mire cómo lo trató Bueno Sí, tienes razón Pero es que Ya ni siquiera sé qué hacer Mira Yo creo que No sé Deberías de dejarlo Además, él te está manipulando Él Te miente Todas las cosas que te dice Son muy feas No te trata a mí Michelle, pero es que Si yo lo dejo Voy a quedar sola Y yo soy una mujer muy fea Y un hombre me va a querer Y menos con un hijo Si yo lo dejo Voy a quedar sin hogar Sin padre Pero de qué habla Si este hogar es de tu madre Él quiere quitárselo Estoy cansado de eso, hija Tiene harto Se me resbaló Y fue un accidente El plan perfecto Eres un genio, Luis Eres una mujer muy hermosa Yo estoy segura de que Vas a conseguir algo Bueno para tu vida Quisiera tener la verdad Permiso Vamos de paseo Me dijo Que extrañaba a sus padres, ¿verdad? Déjeme decirle Que ya no los va a extrañar más Solo hay que esperar A que pase un carro ¡Ay, ya! Ya me tiré hasta la m*** Con este tilín-tilín Estás como Grandecita para estar jugando con eso, ¿no? Luis ¡Ya basta! Ya me cansé de que tratarás mal a mi madre ¡Cállate, tonta! Mira Yo no soy ninguna tonta Ninguna estúpida Y ninguna mensa ¿Qué piensas hacer, ah? ¿Qué piensas hacer? No quiero que trates mal a mi madre Acuérdate que gracias a ella Es que tu hijo Yo y tú Tenemos donde vivir ¿Y qué? ¿Qué puede pasar? Dímelo Va a pasar esto ¿Me permites? Quiero retribuirle a mi madre Todo lo que hizo por mí Por supuesto Señora Margarita Sigue así Que nosotros Vamos a ayudarla En todo lo que sea Va mucho mejor Bien, ya comió Comió muy poquito Quiero Como darle un poquito de agua Perfecto Aquí está Estaba esperando el momento exacto Para dártelo Tiene días aquí Perfecto Toma Toma Los hechos y personajes No son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza Con la realidad Son pura coincidencia Nadie Ha sido expuesto De manera negativa No son pura coincidencia No son pura coincidencia